¡Los integrantes del Sindicato de Burócratas en Tijuana realizaron una marcha y una manifestación con el objetivo de un incremento salarial, encabezado por el líder municipal de este grupo, Martín Plasencia. Las demandas del Sindicato de Trabajadores al servicio de la entidad y los municipios son necesarias para resarcir la pérdida del poder adquisitivo, así lo expresó el vicepresidente del Colegio Nacional de Economistas, José Luis Contreras Valenzuela. Alrededor de 8.000 personas se estima que marcharon por la tarde del miércoles desde la calle Séptima y hacia las instalaciones del gobierno del Estado en Tijuana desde las 17 horas, donde realizaron una manifestación desde fuera de una de las entradas principales al centro del gobierno. Entre las personas que estuvieron en la marcha hubo integrantes del Sindicato de Burócratas en Tijuana y de otros sindicatos de la ciudad, mientras que en los otros municipios del Estado, como Ensenada y Mexicali, también se realizaron movimientos. Suprayó que este no será el único movimiento que tendrán los burócratas en el Estado, sino que tendrán mayores movimientos y serán la próxima semana. Para Frontera.info, con información de Ana Gómez e imágenes de Gema Rubio. Gracias. 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 Gracias.